y seguimos con más para su bienestar aquí en a tu salud light nos encontramos en venezuela en el parque nacional morrocoy en el estado falcón en callo ánima de la mano de nuestros amigos de la posada margot y me acompaña ciro quintero estamos listos para trabajar nuestro cuerpo para fortalecerlo el día de hoy veo que acabas de incorporar un step a qué vamos a hacer con esto bueno vamos a trabajar un ejercicio llamado ejercicios pliométricos vamos a trabajar impacto vamos a trabajar absorción e impulso de nuestro peso corporal los ejercicios pliométricos nos ayudan a que el músculo gane potencia pero también reeducar la musculatura para que responda en necesidades de inmediatez para que tenga mayor velocidad correctas entonces el primer ejercicio es muy sencillo vas a colocarte frente al step y simplemente vamos brinco llegas y vuelves ok entonces eso y baja trata siempre llegar con la punta de tus pies tanto en el step y cuando regreses a la arena perfecto otra vez perfecto muy bien ok trata de hacerlo de una forma rítmica eso es mejor rítmica busca un ritmo muy bien ok 10 repeticiones ok perfecto hice más de 10 muy bien ahora vamos a hacerlo combinado vamos a hacerlo intercambiando las piernas miembros inferiores vamos a trabajar acá simulando incluso el movimiento de nuestros brazos con respecto a la pierna ok comenzamos acá y hacemos 1 1 2 2 ok entonces se supone que es así no corre 1 1 2 2 mueve tus brazos 3 4 4 el balance de tus brazos es fundamental ahora que mantenga el ritmo y haga el ejercicio de manera coordinada eso brinca 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 y absorbe la carga identifica el impulso y la absorción del arte en tus piernas eso y controla todo que perfecto muy bien hice más de 10 por si acaso muy bien y ahora vamos a colocarle este de lado porque vamos ahora a cargar de lado y lado en esta oportunidad igualmente comenzamos aquí pierna arriba brazo contrario a este lado y 2 3 3 ok entonces supongo que hago así primero y ahora brinca a un lado y cambia eso 1 1 2 2 absorbe la carga de tu peso e impulsa lo absorbe e impulsa muy bien muy bien eso es control la carga y sea a lo rítmico muy bien excelente el último no estuvo tan mal todo muy bien bueno amigos ya lo saben cuando hablamos de la actividad física lo que importa es la constancia para ver resultados sostener la actividad en el tiempo 3 a 4 días a la semana 30 a 45 minutos una hora y créanme que con el tiempo va a sentirse tan bien que ese hábito no lo van a querer sacar nunca de su vida va a ser un hábito propio deseado y además ansiado que se los digo yo muchísimas gracias un placer si no continúen con más ya tu salud light